Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños, ¿qué dijeron? ¿Cuál es? ¿Chabelo? ¿Verdad que no soy yo? Efectivamente Chabelo, claro que no, este saludo es para el chamaco Chávez, claro que sí, te saludo a tu amigo Carlos Bardelli, soy tu hermanito y tu tocayo y este saludo quiero que sepan que lo hago con todo mi corazón para un gran hermano de muchísimos años que siempre se ha dado a la tarea de apoyar a todos los que pertenecemos a este maravilloso y bendito medio artístico que tanto amamos y que lo hacemos con todo el corazón para todos ustedes, muchas gracias para el chamaco Chávez de tu hermano, tu tocayo, Carlos Bardelli, el mejor invitador. México, bueno, eso dicen por ahí. Te quiero tocar yo, hasta la próxima.